para no seguir acumulando causas o situaciones, se fue a la provincia de Buenos Aires. Pero lo más destacado es la causa por la que sí hay una muerte comprobada, que sí en una instancia, en un proceso judicial. La muerte es de abril del 21. Recién está procesado en el año 2023. Y este hombre, no sé por qué está libre, porque también... Carátula de dolo, ¿verdad? Hay enmiendas en la historia clínica del paciente. Entorpecimiento absoluto del proceso judicial por parte del mismo Lotoqui, que no solo hace eso, sino que sigue atendiendo. Irresponsabilidad de la justicia y también del colegio de médicos. Perdón, esto que estamos viendo acá es la casa o la mansión, como quieran llamarla, de Aníbal Lotoqui. Esta es la casa que tiene él. Sí, en Vicente López. Es esta casa donde alguna que otra persona, algún que otro paciente, dice haber asistido a este lugar, donde él, al parecer, tendría también un consultorio en este lugar. Es una casa, como podemos ver, cómoda, amplia. Se la ve prácticamente como si fuese una mansión, por decirlo de alguna manera. Y vos fijate que no solamente tiene causas penales, sino también tiene causas civiles. Y ante las causas civiles, al parecer, él está declarado insolvente. Claro. Esto tiene que ver con algunos movimientos que quizás hizo en el último tiempo. Y, claro, esos juicios civiles vayan a reclamarle a... No, por eso uno comparte esta... Una de las cosas que más se habló de él en esta nota que hizo esta semana fue la poca empatía que tenía en el caso con Silvina Luna, por ejemplo. Y el poco seguimiento. Cuando vos le hablaste y dijiste qué me hiciste, qué me pasó y no sé qué, ¿cómo siguió después? ¿Te llamó en algún momento y te dijo, vení que te trato a arreglar yo? Yo ya con lo que había vivido y con lo que había pasado, yo no quería saber más nada absolutamente. O sea, me parecía que era una persona que tomaba un rol de víctima, que no asumía nada, que no se hacía cargo de nada, que nada de lo que yo le decía era escuchado, sino que era desestimar a los otros profesionales, que sí eran cirujanos plásticos, que sí sabían lo que estaban diciéndome. Y en ese mano a mano te dabas cuenta que era completamente... Ahora, la última, doctor, porque sé que se tiene que irse, se lo dije varias veces, pero queremos exprimirlo todo lo que más podamos. No, por favor, no, no. Una paciente, en el caso de ella, que entra a un quirófano o donde fuera, a hacerse cualquier cosa, que ya tiene dudas, que piensa que puede salir mal todo, ya va a salir todo mal, ¿no? Digo, es como muy raro. No, por supuesto. O sea, lo mejor es plantarse, como dijo el doctor, y decir, ¿sabes qué? Por lo menos suspendámoslo. No te digo que no lo hagamos, pero suspendámoslo hasta que yo esté completamente seguro, segura. Y que todos los que tienen que saber que son pacientes, tienen todo el derecho, y hay una ley que nos ampara, que es la ley del derecho del paciente. Lo mismo que un paciente que está falleciendo, y dice, no quiero que me haga más nada. Nosotros no podemos hacerle más nada, porque es la decisión del paciente. Justamente, o sea, el paciente es el que toma, bueno, porque toma la decisión sobre su propio cuerpo. Yo creo que hay algo, lo escucho, y yo creo que hay algo, por lo menos que tengo yo, y creo que mucha gente, bastante hasta inocente, que el médico es el que sabe. El médico, será porque mi papá no me dijo, es el que sabe, es el que cuida, y es el que tiene la última palabra. Entonces es muy difícil, en mi caso, pensar que yo me planto delante de un médico, y le digo, mira, no. Entonces me parece que también hay un uso de eso, una manipulación medio extraña de la paciente en este caso. Hay una cosa como que, uno se pone en el rol de medio hijo, niño, niña. Simbólicamente, uno le entrega a veces la vida, entonces es medio difícil, es una relación, tiene una relación muy amena, muy directa, muy sana, y muy real y verdadera. ¿Le puede pasar esto? ¿No le puede pasar esto? Ahí estas son las proporciones de que pasan. Bueno, usted accede o no accede. Accedo o no accedo. Igual hay algo con lo que me quedo yo, que es lo que dijo usted. Pueden ser buenos médicos, pueden ser malos médicos, pero también son personas. Y también te puede tocar una mala persona, que sea médico. Totalmente. Que sea médico no quiere decir una buena persona. Veamos la situación de médico, pero también veamos la situación personal de esa gente, y ahí vamos a saber poner en la balanza, y si nos conviene o no hacernos cualquier cosa, desde una inyección pequeña hasta una intervención más grande. Mengel era médico. Tal cual. ¿Descambos? Tal cual. Perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos su montón. Como siempre lo molestamos los domingos, pero nos encanta tenerlo acá. No, muchas gracias.